Ricardo Angulo ha realizado una breve liturgia, una oración y ahora el Presidente de la República procederá al corte de cinta en este lugar que es el ingreso al patio de llaves patio de llaves de 500 mil voltios El Presidente corta la cinta y entrega al Presidente regional como recuerdo un pedazo de la cinta y ahora van a proceder a la revelación de la placa recordatoria de la construcción de esta planta o subestación de energía de Trujillo ubicado en el distrito del Porvenir a 40 minutos del centro de Trujillo una subestación que ha permitido durante su ejecución la generación de 2.500 puestos de trabajo tiene una inversión de 207 millones una inversión de 207 millones de soles por parte del consorcio ISA Transmantaro recordemos que este proyecto tal y como lo han señalado los funcionarios de ISA Transmantaro tiene 531 kilómetros de longitud desde Zapayal en Lima y llega a esta zona de Trujillo a través de 1022 torres de alta tensión el Presidente cosa para el registro fotográfico de los diarios locales de los medios nacionales también que han llegado hasta esta localidad acompañado de los representantes de la empresa ISA Transmantaro el Presidente regional Pepe Murcia y también dos, una pareja de danzantes de marinera quienes, bueno, acompañan al Presidente en esta última parte de su recorrido por la subestación de Trujillo el proyecto de reforzamiento del sistema de transmisión Centro-Norte-Medio que continuará en los próximos meses con una obra para llegar hasta la ciudad de Piura vamos a escuchar al Presidente de la República hemos puesto la importancia en este tipo de obras porque así también, como tenemos para el Norte tenemos que hacer para el Sur y tenemos que hacer para diferentes regiones del país que hoy día están demostrando un dinamismo económico sorprendente y el gobierno, su gobierno, no puede tener ese dinamismo que viene creciendo por lo tanto, este tipo de obras tenemos que seguir construyendo de tal manera que no regresamos a esas épocas ingratas en las cuales teníamos apagones teníamos cortes de electricidad y hoy día, con este tipo de obras vamos a tener mayor solvencia como Estado de poder evitar cualquier interrupción de energía para la población que lo requiere Muchas gracias El Presidente ha reiterado la importancia de esta obra que asegura y garantiza la energía eléctrica para los pueblos de Perú para las olas más alejadas dentro de la política de inclusión social y el presidente inicia su recorrido para retirarse hasta el centro hasta el lugar donde se encuentra el helicóptero para retornar a la ciudad capital y desde aquí, desde la subestación de Nuevo Trujillo o Alto Trujillo subestación eléctrica de 500.000 voltios volvemos a Estudio Central para continuar con nuestra programación Así es, muchísimas gracias a nuestro envío especial Omar Figueroa y Gustavo Malmo Ahora nosotros